Muy breve, desde BSP evidentemente somos grupo político y sé que vuestra intención y la intención de la plataforma ha sido que sea una plataforma ciudadana, pero de alguna manera también los políticos representamos a un buen número de ciudadanos y yo creo que muchos de nuestros votantes también apoyan estas medidas que se están tomando. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a estar con ellas. Evidentemente, BSP es un partido de ámbito local y nosotros tenemos muchas cosas también que transmitirle a los ciudadanos de San Pedro y de Nueva Andalucía y de Marbella, que hay temas por los que hay que protestar, es decir, las subidas bestiales de impuestos que estamos sufriendo, eso tiene que ser algo que los ciudadanos no solo lo tienen que protestar en los bares, también tenemos que salir a la calle y decirle, señores, ya está bien, los ciudadanos no podemos estar pagando siempre los desaguisados que hacen algunos políticos, ya está bien. Luego nosotros creemos que también desde nuestra posición hay temas importantes que reivindicar, evidentemente la nueva ley de ámbito local que se está haciendo nos va a afectar de una manera muy seria a los municipios y sobre todo a alguno que tiene la intención de algún día convertirse en municipio como es San Pedro de Alcántara y creo que eso nos va a perjudicar de una manera importante. Luego hay otra cosa que los ciudadanos también tienen que apoyarnos, yo creo que en este momento necesitamos sinceramente el apoyo de todos y es que tenemos una censura absoluta en el Pleno del Ayuntamiento de Marbella. Estamos cansados de presentar propuestas para mejoras de esta ciudad, de este municipio, de San Pedro, de Alcántara, de todo y el Partido Popular censura una y otra vez las propuestas que llevamos a pleno. Yo creo que eso es muy importante. Otra de las cosas que yo creo que quizás es menos importante para el devenir de la vida diaria pero es la falta de democracia que estamos viviendo día a día. Es decir, los recortes en democracia los estamos viviendo día a día y un ejemplo de ello es una televisión y una radio pública donde la oposición no aparece jamás, donde los colectivos vecinales no aparecen jamás, donde los colectivos sociales no aparecen jamás. Es una televisión, son medios públicos puestos al servicio de la propaganda del equipo de gobierno y yo creo que son tantísimas cosas de corte local por las que los ciudadanos tenemos que salir a la calle a decirle a este equipo de gobierno en particular que se están equivocando, que la plaza de la iglesia este próximo jueves debe estar completamente llena de ciudadanos diciendo que se están equivocando, que han tomado medidas erróneas. Y aquí no estamos hablando ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ninguna ideología política. Estamos hablando de que los ciudadanos necesitamos que esta democracia en la que vivimos cambie. Nada más.